Hola, aquí te muestro esta idea super rápida para regalar a esa mujer especial Lo único que necesitas es descargar e imprimir en cartulina o en papel fotográfico si prefieres esta plantilla que ya sabes que te la voy a estar dejando aquí por Instagram y lo que vas a hacer es recortar Ya saben que las dos gruesas son de la base y las dos delgadas son de la tapa Una vez recortada lo que vamos a hacer es esos dobleces a estas tiritas de esta forma Así, ahora lo que vamos a hacer es armar nuestra cajita Lo vamos a hacer así de esta manera Vamos a utilizar colbón blanco para pegarlo Ya que podemos acomodar muy bien Y para esto necesitamos mucha paciencia Así que vamos a armarlo Ahora seguimos con el siguiente lado Listo amores Ahora lo que viene es hacer lo mismo con la base Y así es como nos queda Miren que hermoso Ahora vamos a llenarla para darle un poco más de aire Y vamos a tomar un papel barrilete Y lo vamos a colocar de esta forma Y una vez hecho esto Vamos a recortar varios papelitos Ahora vamos a abrirlo cada uno Para que se vea un poco más lleno Listo, vamos a agregar chocolates Podemos agregar cualquier detallito que prefieras Y miren esta plantilla que descargué en Pinterest También encuentran muchas Vamos a tapar Ahora para amarrar yo voy a utilizar fique Pero tú puedes usar cinta de papel o de tela o lana Para hacer este amarre vamos a colocarlo así Y entrelazar en la parte de abajo Para que podamos hacer el amarre en forma de cruz Ahora vamos a amarrar Miren como queda Y vamos a amarrar en la parte de arriba Vamos a colocarle una tarjetita Y hacemos un lacito Y listo mis amores Así es como nos queda esta idea Súper fácil y rápida para regalar mañana Si no tienes opción Te presento esta que está muy linda Miren que hermosura Si te haces este video te gusto Comenta, dale like y comparte